Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las nuevas noticias y todo lo que ha pasado con XRP y Ripple en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, nuevas gemas, hablamos de Cardano, de Ripple y de muchos otros proyectos criptos. Así que suscríbete para no perderte la última hora de absolutamente todo. A día de hoy XRP se encuentra alrededor del precio de los 0.52 y si bien ya hemos dejado atrás toda la zona de los 0.45, 0.47 y demás, hay que reconocer que tampoco estamos teniendo ninguna subida interesante, simplemente nos estamos manteniendo. Y lo único bueno que podemos llegar a destacar de XRP desde hace bastante tiempo es esta tendencia alcista que llevamos teniendo desde este punto, en donde la criptomoneda cada vez ha tenido máximos más altos y mínimos más altos, en donde directamente pues tenemos una fase de tendencia alcista, una fase alcista que espero que lógicamente acabe pumpeando muchísimo más, cuando todo el criptomercado acabe teniendo esa tendencia fuerte, ese baldran, el cual se llega esperando desde que llevó a ocurrir todo el tema del halving de Bitcoin. En fin, empezamos con la primera noticia donde nos dicen que un experto de Wall Street dice que Whitstom está comprando XRP ahora antes de que entre mucho dinero. Y es que James transmitió este sentimiento reciente en Twitter mientras reaccionaba a un podcast en el que James Yai intentaba dar a los titulares de XRP razones para estar menos frustrados por el movimiento de XRP. Yai brindó tranquilidad utilizando la supuesta llegada inminente de inversores institucionales a XRP, sugiriendo que sería en un momento estratégico. Apoyó su perspectiva comparándola con la situación vista anteriormente dentro de Bitcoin. Y es que Yai destacó que los grandes inversores en Bitcoin no estuvieron involucrados durante sus primeros años de 2009 a 2015. Y señaló que actores importantes como Michael Saylor comenzaron a invertir en Bitcoin cuando su valor llegó a superar los 20.000 dólares. Así que de cierta manera creen que con XRP podría llegar a pasar exactamente lo mismo, que a día de hoy a los precios tan económicos que llegamos a tener no le hagan ni caso y que empiezan a invertir de aquí a un cierto tiempo, cuando la criptomoneda ya haya tenido un aumento de precio considerable y lógicamente la capitalización sea tan grande que llame la atención de todos estos inversores. Como vemos, dice, en sus palabras nos comentó lo siguiente. No es que no vieran Bitcoin a 0.51, pero no estaban dispuestos a entrar y esperar. Lo que hicieron es lo que la mayoría de la gente no pudo hacer. Se lanzaron a la acción con cierto nivel de compensación. Paralelamente, Jay contempló un futuro en el que las instituciones podrían reflejar su estrategia de Bitcoin con XRP, esperando a que se estabilice al valor alto como alrededor de los 100 dólares y a raíz de todo ello empezará a adentrarse y que directamente los precios que tenemos a día de hoy son a baja escala y que no van a estar entrando sin saber exactamente hasta dónde pueden llegar, ya que quieren los casos que ya directamente sea sencillo o estemos dentro del camino para llegar a lograrlo y no que tengamos una especulación tan grande como la que habría a día de hoy. Así que esto es una manera en la cual nos han estado intentando calmar y decirnos que directamente el proyecto puede acabar aumentando de precio, pero que por el momento aún le queda bastante tiempo. Y esto, fijaros, que no lo está diciendo nadie, lo está diciendo un experto de Wall Street, es decir, que no lo está diciendo ninguna persona como tú y como yo, que simplemente vamos leyendo noticias o tenemos alguna cierta idea acerca del mercado criptográfico. Así que espero que todo esto sea cierto y que en un futuro el precio que tenemos a día de hoy sea muchísimo más elevado. Y sí que es cierto que llegar a los 100 dólares, como nos ha estado diciendo esta analista de Wall Street, lo veo algo bastante complejo, pero al fin y al cabo nadie tiene una bola de cristal, no sabemos lo que puede llegar a ocurrir a futuros, e igual que un proyecto criptográfico pueda acabar teniendo una tendencia muy interesante, puede pasar simplemente a la contra y que nos encontremos en un punto bastante raro. Ya sabéis que yo desde hace tiempo ya he estado comentando que mi predicción acerca de XRP es que podría llegar en torno a los 3 a 7 dólares, todo lo que venga por encima de todo ello. La verdad que personalmente se me hace bastante extraño y dudo que podamos llegar a conseguirlo, pero al fin y al cabo el mercado cripto es así y nos podemos llevar una agradable sorpresa. Por otro lado nos dicen que nos enseñan los posibles objetivos de precio de XRP después de la aprobación del ETF al contado. Como ya sabéis, a día de hoy se está intentando pelear para que podamos llegar a tener un ETF de XRP, al igual que ya ha llegado a ocurrir con Bitcoin, lo que sí que es cierto que antes de llegar con el ETF de XRP deberíamos de llegar a tener un ETF de Ethereum y a raíz de ahí ya se iría viendo a qué otros proyectos criptográficos pueden acabar pumpeando. En particular le han estado haciendo toda esta pregunta, lo que viene siendo ChatGPT, en donde directamente nos han dicho qué es lo que podría llegar a ocurrir, teniendo en cuenta de que Bitcoin antes de que llegase a tener todo esto tenía un precio de 42.000 dólares y un tiempo detrás, 63 días después, llegó hasta los 70.000 dólares. Eso significa que XRP también podría llegar a tener un mismo aumento, en donde directamente nos han dicho que el precio podría llegar a estar en un rango de los 0.87 en el caso de que pudiésemos llegar a tener este mismo ETF, aunque por el momento se desconoce qué es lo que podría llegar a ocurrir, ya que básicamente sería un punto bastante interesante y creo que sería un precio bastante bajo para todo lo que podría llegar a ser XRP. Y sobre todo teniendo en cuenta de que ese rango de precio ya habíamos conseguido llegar a tenerlo sin la necesidad de tener tantos proyectos como tenemos a día de hoy montados y sin ni siquiera llegar a tener la idea del ETF. Así que de cierta manera creo que podríamos llegar a tener una tendencia mucho más elevada, sobre todo si el caso contra la SEC se queda ya a un lado y conseguimos intentar tirar por el buen camino. Por otro lado tenemos esta noticia. Un experto nos ha estado comentando que la reunión de Sunshine cancelada de la SEC no tenía nada que ver con Ripple. Y es que Mark Feigel, un experto legal y exfuncionario de la SEC, reaccionó a las especulaciones en curso dentro de la comunidad de XRP sobre la decisión de la agencia reguladora de cancelar una reunión de la ley de Sunshine. Como vemos, para ponerlo en contexto, el presentador del podcast de Good Morning Crypto llamó la atención del público sobre la importancia de un proyecto de ley a favor de las criptomonedas denominado la Ley de Implementación de la Blockchain estadounidense 2023. que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente. Según Nassif, el proyecto de la ley coloca al secretario del Departamento de Comercio como el principal asesor del presidente para las políticas relacionadas con la blockchain y los activos basados en la tecnología emergente. En consecuencia, Nassif especuló que el poder de la SEC sobre la demanda de Ripple quedará anulado una vez que el proyecto de ley entre en vigor y que directamente todo esto podría llegar a estar en un final. Han habido diferentes especulaciones en torno a las diferentes reuniones con toda la ley de Sunshine de la SEC pero por el momento no tenemos información acerca de qué podría llegar a ocurrir. Lo que sí que es cierto es que si conseguimos anular todo lo que viene siendo el caso podríamos llegar a estar en pleno éxito con la criptomoneda ya que nos quitaríamos todas las presiones que teníamos encima desde hace bastante tiempo y conseguiríamos acabar pumpeando de una vez por todas este grandísimo proyecto criptográfico. Y ya por último quería enseñaros esta noticia Ripple ya ha conseguido tener un nombre teóricamente oficial para todo lo que viene siendo su nueva criptomoneda para quien no lo sepa Ripple está desarrollando su propia stablecoin y le iban a poner el nombre de USDR y también USDX que serían los nombres de la USD de Ripple y USD con la X de lo que es el logo de Ripple. En este caso va a llamarse con otro nombre bastante diferente en donde será RLUSD y todo ello es porque las otras dos criptomonedas los otros dos nombres ya existen a día de hoy y directamente no podían llegar a ponerles exactamente el mismo nombre así que todo eso ya se nos ha quedado a un lado nos tocará esperar para ver exactamente lo que llega a ocurrir y esto directamente han sido unas filtraciones en donde se ha podido llegar a ver esta clase de registros hechos por Ripple Labs y nos tocará esperar a ver qué es lo que ocurre aunque la verdad que va bastante bien metido con lo que es la propia stablecoin vinculada con el USD así que imaginamos que este sí que sería el nombre oficial aunque por el momento nos toca esperar para ver todo lo que nos comentan a lo largo de los días así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días voy a traeros las últimas noticias y todo lo que pasa alrededor de XRP, de Shiba Inu y de una infinidad de proyectos criptográficos más un saludo y nos vemos mañana a la misma hora ¡Gracias! ¡Gracias!